Llegando a terraplén, vamos a hacer un pedraplén. Pedraplén es un conjunto de piedras como envueltas en una manta, así para que ustedes me entiendan, para que las aguas subterráneas filtren y pasen por abajo. Porque han tenido que ver a que hay confluencias de aguas subterráneas, entonces el diseño está para que sea estable el subterreno, como hacemos que en las casas a veces, le ponemos abajo piedra y elevamos la casa sobre eso, a ver el modo que casi todo está construido así porque hay aguas subterráneas. Para evitar algún problema acá, vamos a hacer un terraplén y inmediatamente vamos a comenzar a construir estas capas del diseño. Esta parte entonces vamos a tratar de llegar y todo el aeropuerto hasta esta parte vamos a tratar de llegar en nuestra gestión y si es que nos permite el tiempo y también se genera muy tiempo, llegar a conformar el terraplén, la subbase, la capa base, el imprimado y el asfaltado. Con que nosotros lleguemos a, yo decía al gobernador, con que lleguemos a la capa base, creemos que hemos cumplido y el siguiente gobernador podrá terminar la subbase. Con que lleguemos a la subbase también, porque no creo que nadie de ustedes le deje al siguiente gobernador decirle el trabajo hecho que lo deje ahí, entonces esa es la meta en el fondo. Pero en el fondo también queremos compromiso de parte de todos ustedes. ¿Y cómo se puede participar? Por ejemplo, Manquiri, el día pasado mañana va a enviar ya una excavadora más, al pool que tenemos aquí de maquinaria. Entonces, con que aquí nos liberen, 10 metros cuadrados ya nos dan área. Y así, ese es el trabajo que el gobernador dice, es necesario porque, si no, no vamos a avanzar. El proceso sí se ha elevado a 30 mil metros cuadrados. Como bien decía el ingeniero y complementando lo que él indicaba, nosotros tenemos todavía un frente de trabajo porque estamos hablando de un área total. Nosotros debemos ya proyectar cuáles van a ser los trabajos a posterior. Esto nosotros ya analizando el mismo proceso constructivo, ejemplo simplemente les pongo, hablar del drenaje de la pista implica una longitud de aproximadamente 170 metros. Yo tengo apenas liberada la cuarta parte del área de la pista. Entonces, los procesos constructivos van a ir dificultando todo lo que nosotros, o para nosotros, implica la construcción correcta, en este caso, de la pista. La cabeza, por ese caso, que se dedica a Puerto Rico. Acá hay un ingeniero que ha trabajado con una empresa extranjera. Este último ha capacitado en asfaltos a ingenieros de la gobernación. Por eso, a ver, tenemos falta valorar a nuestros conciudadanos, a Puerto Rico. Bueno, no sé si algo va a tener su vez para terminar, o varios. En primera instancia, gracias. Tenemos entendido que esta ha sido una reunión para poder dar explicaciones y absorber algunas interrogantes que tengan algunos representantes de las instituciones. Creemos que eso es lo correcto. Estamos seguros de que las mayores decisiones se toman en base a la información que uno tenga y, en ese sentido, las instituciones que participan en estas reuniones tienen que tomar decisiones a nivel de su entidad, de su gremio, para poder ver la forma de coadyuvar, gestionar y acompañar, más que todo, a que estos proyectos que son tan importantes para nuestra ciudad y el departamento puedan ser acompañados absolutamente por todas las instituciones que hacen vida y que son el motor de poche. Evidentemente, este reunión es muy importante tocar en este tema de aeropuerto, ¿no? Simplemente nosotros también como vecinos estamos de acuerdo, muy de acuerdo con este proyecto que está elaborando con la gobernación. Entonces, nosotros simplemente estamos apoyando en este tema porque aquí, como dice alguien, aquí nosotros no vamos a politizar, tampoco tenemos que decir eso, ¿no? Entonces, si no, al contrario, tenemos que trabajar todos los potosinos en este tema. Es beneficio a futuro este proyecto que tenemos.